La droga pertenecía a la banda criminal Los Pachenkas y tenía como destino países europeos. En Santa Marta policía antinarcótico incautó 199 kilos de cocaína, que se encontraban dentro de una vivienda en la capital del Magdalena. Encuentra la validación del Cazamentiras al final de la noticia. 06 de marzo de 2019, 3 y 41 de la tarde. Una labor de inteligencia y seguimiento desarrollada durante tres meses por agentes encubiertos, arrojó como resultado el hallazgo e incautación de 199 kilos de cocaína escondidos en una vivienda del sector de Gaira en Santa Marta. La droga que pertenecería a la banda criminal Los Pachenkas estaba lista para ser enviada vía marítima a territorio francés. El operativo fue realizado por la policía antinarcóticos, en cooperación con la Agencia Internacional DEA, la cual se tomó el lugar en horas de la madrugada y decomisó el alijo. Según información de las autoridades, el cargamento presuntamente fue enviado por alias Gonzalo Satélite, comandante del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, para la organización criminal Los Pachenca, que controla las rutas de narcotráfico por la Bahía hacia República Dominicana y países del continente europeo. El comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Gustavo Verdugo, manifestó que una llamada anónima a la línea 167 alertó a las autoridades sobre la actividad ilícita que se desarrollaba en dicho inmueble, «A partir de allí nos infiltramos durante tres meses en la organización para lograr poner al descubierto lo que funcionaba como centro de acopio en el barrio Puente Viejo de Gaira», señaló el alto oficial. La cocaína estaba distribuida en 199 bloques escondidos al interior de siete sacos de lona negra en una habitación de la vivienda. Según informó la policía, con este decomiso que tiene un valor de mil millones de pesos se evitó la comercialización de 497.500 dosis en el Mercado Europe Santa Marta descarga la app El Tiempo. Con ella puedes escoger los temas de tu interés y recibir notificaciones de las últimas noticias. Conócela acá, despierta con las noticias más importantes. ¡Inscríbete a nuestro boletín del día! ¡Inscribirse sigue bajando para encontrar más contenido!